Hoy estoy acá en la huerta con un grado bajo cero y te voy a estar hablando de la resistencia de las plantas de frutilla al frío de este invierno. Y en este caso la helada congeló todas estas hojas, pero vamos a estar viendo por qué las plantas de frutilla resisten a este frío. Cómo hay que adaptarlas, cómo hay que estar cuidándolas y qué pasa con las hojas viejas del verano, que en un principio eran muy grandes y ahora durante todo el invierno vamos a empezar a ver que las hojas reducen de tamaño. Esta época del año se caracteriza por dos factores muy importantes que van a estar afectando a todas nuestras plantas. Y me estoy refiriendo al fotoperiodo y a la temperatura que en ambos casos van a estar bajando. En cuanto al fotoperiodo vamos a ver que esta baja de fotosíntesis que vamos a tener en las plantas y se va a centrar más que nada en las hojas que quedaron de la temporada pasada de producción vamos a empezar a notar que se empiezan a poner amarillas hasta llegar a un amarillo de esta forma y se terminan secando. Esto pasa porque si la planta se quedara con hojas de este tamaño durante todo el invierno es mucha energía la que tendría que gastar para estar manteniéndolas porque bajó mucho las horas de luz. El fotoperiodo bajó. Entonces empieza a pasar toda la energía que tiene acumulada en las células de las hojas y en el tallo hacia la corona. Es por eso que se ponen de este color amarillo porque ya las hojas pierden los cloroplastos para dejar de fotosintetizar y empiezan a verse los colores secundarios como por ejemplo los carotenos que van a dar este tipo de coloraciones. La hoja se empieza a morir y toda la energía acumulada en las células va a pasar a las coronas que se encuentran acá abajo porque el objetivo de la planta es tratar de usar toda esta energía que tenían estas hojas grandes y que vaya a la corona. Pero no solamente va a pasar esto, sino que también la planta va a empezar a sacar un montón de hojas nuevas. Pero si comparas las hojas viejas y mirá el tamaño que tienen con las hojas nuevas, vas a ver que son hojas mucho más chiquititas. Y esto tiene que ver también con la baja de fotoperiodo y de la temperatura porque una hoja más chiquitita es más fácil para que la planta esté manteniéndola y a su vez durante toda esta temporada va a ayudar a fotosintetizar y acumular toda esta energía de la fotosíntesis en las coronas que vamos a tener abajo. El frío también reduce todo el metabolismo de la planta y es por eso que es conveniente tener hojas más chiquititas. Podemos llegar a tener algunas flores, pero en invierno es bastante raro llegar a ver que las plantas de frutilla nos sigan dando alguna que otra frutilla y si hay alguna vamos a estar viendo que son muy chiquititas. El tema de la poda de las hojas, que es un tema interesante para estar viendo. Cuando yo tengo estas hojas de esta forma, de esta coloración, que todavía no están secas, yo las sigo dejando porque toda esta energía va para la corona. Y el momento de la poda de la hoja es cuando las veo de esta forma, que están totalmente secas, ahí pegás un tironcito y las sacás. Pero mientras que yo vea que la planta todavía puede estar traslocando energía, la sigo dejando. Esta, fíjate que tiene todavía todo el pesiolo verde, sigue mandando energía para allá adentro, así que esta la dejaría así. Cuando vemos las hojas secas, esta es así. Esta ya pasó toda la energía. Como ya no queda más nada turgente, ni amarillo, ni un color clarito, quiere decir que toda la energía que pudo sacar de las células, la mandó a la corona. Y aunque parezca mentira, esa energía extra va a hacer que tu planta resista mucho mejor toda la temporada de invierno. Otro punto importante que vas a notar durante toda esta época de invierno, es que las hojas de la frutilla no solamente son más chiquititas, sino que se hacen mucho más gruesas y de un color verde mucho más oscuro. Y esto tiene que ver para poder aprovechar la poca iluminación que tenemos en esta época del año y que la planta pueda fotosintetizar más eficientemente. Y las plantas de frutillas tienen un par de mecanismos súper importantes para estar contrarrestando todas las heladas y ese hielo que se le puede formar arriba de las hojas. Hoy fue un día particular porque estuvimos con menos dos grados bajo cero y todas las plantas de frutillas terminaron con ese hielo formado arriba de las hojas. Pero estas plantas tienen un mecanismo de defensa contra este hielo y es un mecanismo físico que las aísla para que puedan seguir adelante por más helada que les siga cayendo. Y vas a ver que en la parte de arriba de las hojas de las frutillas tienen todos unos pelitos blancos que en las hojas que están sacando en esta época del año, en invierno, vas a ver que estos pelitos son más gruesos y tienen mayor densidad. Y si por ejemplo esta fuera la hoja, todos los pelitos quedan arriba y se van a ir como entrelazando unos con otros porque de esta forma cuando la helada esté cayendo va a quedar arriba de todos sus pelitos que son los famosos tricomas. Entre la helada y la parte de arriba de la hoja va a haber un espacio de un par de milímetros que va a estar ocupado por aire. Entonces la planta no va a estar sintiendo esta helada directamente sobre la hoja. Este es uno de los primeros mecanismos que usa para poder defenderse del frío. Pero el mecanismo más importante de la planta de frutilla es que a nivel celular está acumulando azúcares para poder correr el punto de congelamiento del agua. De esta forma cuando esté cayendo la helada como en el interior de las células de la planta de frutilla acumuló muchos azúcares no se va a estar congelando. Con esto que te quiero decir fijate que acá al lado de estas plantas quedó un vaso con agua y que está totalmente congelado. Pero las plantas de frutillas que tengo al lado no se estuvieron congelando. Y esto es por esta maravilla que hacen estas plantas de acumular estos azúcares y correr el punto de congelación del agua. Todas estas plantas de frutillas ya las tengo totalmente adaptadas para que puedan resistir todas estas heladas. Y fíjate que están creciendo todas abajo del cielo directamente. Pero ¿cómo puedes hacer para empezar a adaptar estas plantas? No hace falta que las dejes adentro de tu casa y no te lo voy a estar recomendando porque el calor de una estufa las va a estar matando muy rápidamente. A las plantas las pones abajo de otra planta si tenés la posibilidad para que de esta forma todas las hojas que tenés arriba van a estar protegiéndola de la helada y si no te haces un techo o abajo de un techo pero que esté afuera de tu casa o en el balcón para que de esa forma le dé un frío indirecto y siempre tené en cuenta que si le vas a hacer un techo y no importa el material que sea porque hasta puede ser el nylon siempre tiene que estar en pendiente para que el frío caiga. Si querés ver un poquito más sobre este tema del frío o cómo afecta a las plantas en la huerta te voy a estar dejando abajo en la descripción el enlace de uno de los vivos donde estuve hablando de todo este tema del frío en la huerta. Y en cuanto al riego te voy a estar recomendando que vayas a donde tenés el sustrato y que lo estés tocando. Cuando vos sientas que el sustrato está seco ahí vas a estar haciendo el riego porque como en esta época del año bajó mucho la temperatura si estamos regando como en la época de verano es muy probable que la planta se nos termine afectando y se puede llegar a morir. En la temporada de producción en primavera y en verano las plantas de frutillas evaporaban mucha agua más el calor que recibían del sol en toda la maceta hacía que tengamos mucha pérdida de agua. Ahora en invierno eso cambia totalmente y por eso te recomiendo regar solamente cuando el sustrato estés tocando y esté seco. Y otro punto importante en cuanto al riego es que lo hagas aproximadamente a partir de las 11 de la mañana. 10-11 de la mañana para que tenga todo ese calor máximo que vamos a tener en el invierno que la planta pueda estar aprovechando mejor todo ese riego y que lleguemos a la tarde con la menor cantidad de agua que tengamos en la maceta. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigas a tus amigos y dentro de muy poquito vamos a estar viendo si estas dos flores que tengo acá de frutillas que las voy a autopolinizar se van a transformar en frutillas en este invierno bajo todas estas heladas. Y nos estamos viendo dentro de muy poquito en otro video más con mucha más biología botánica aplicadas en tus plantas de frutillas bajo las heladas. ¡Chau!